Paz y bien mis hermanos, mi nombre es Carmen Reina, pertenezco al grupo de oración San José de Gerto de la renovación carismática católica de la diócesis de Arlington. Para mí es un gran privilegio en este momento traer una pequeña reflexión que está tomada en Romanos 8.26. Y todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos y inefables. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra, somos débiles. Todos tenemos debilidades, mis hermanos. Todos tenemos defectos, imperfecciones físicas, emocionales y espiritualmente. Lo más importante es que hacemos con todas estas debilidades dentro de nosotros. Será que las excusamos, será que las ocultamos, será que pasamos mintiendo a cada momento por con tal de ocultar aquellas debilidades que hay dentro de nosotros. Dios, déjeme decirle que eso le impide a Dios obrar en nosotros. Dios, dice la bendita palabra, pero el Espíritu viene a nuestra ayuda. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a nuestra ayuda? Por medio de la oración, proclamando y clamando ese Espíritu Santo para que venga a sanarnos, para que venga a liberarnos, para que venga a restaurarnos, para que venga a reventar las cadenas de debilidades que hay en nuestra carne. Es la única manera, mis hermanos, que Dios Todopoderoso, por medio del fuego de su Santo Espíritu, pueda venir a hacer su obra en nosotros, clamando día y noche al paráclito divino, pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que venga a sanarnos, que venga a fortalecernos, que venga a darnos esa gracia de ese Espíritu Santo, que venga a quitar todo lo que no es grato ante su presencia. Sí, mis hermanos, que venga a apartar la debilidad, ya sea del alcohol, la droga, de pasiones desenfrenadas, de venir a quitar toda esa debilidad hacia las redes sociales, que venga a quitar todas esas debilidades, ya sea por diversos ámbitos. Pidamos el fuego de su Santo Espíritu, mis hermanos, para que Él venga a hacer su obra en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, no sabemos cómo pedir ni qué pedir, porque pedimos cosas que no vienen a ser favorables a nuestras vidas, pero el Espíritu lo pide por nosotros. Dice la palabra de Dios con gemidos inefables. Nosotros en cierto momento, cuando estamos clamando este fuego de su Santo Espíritu, el Espíritu viene a nosotros y nos va silenciando, nos va dejando en aquel silencio para que Él haga esa obra tan importante en nuestra vida. Mis hermanos, solo en medio del silencio, el Señor viene a dejar esa paz que tanto necesitamos en nuestro diario vivir. Solo en medio de esa paz podemos nosotros seguir adelante, mis hermanos. En primera de Corintios 1.27, mis hermanos, dice la bendita palabra, Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte, mis hermanos. Pensamos que Dios solo quiere usar nuestra fortaleza, pero también quiere usar nuestra debilidad para su gloria, mis hermanos. En medio de esa debilidad viene Dios y se exalta, mis hermanos. Pero nosotros a veces nos equivocamos en medio de nuestra debilidad, que nosotros creemos que nosotros lo hacemos todo. No, mis hermanos. Es Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, haciendo toda sanación, toda liberación, toda restauración, proclamando la palabra de Dios, porque nosotros no somos nada sin el fuego de su Santo Espíritu. Bendito sea el Espíritu Santo, le doy gracias al Señor. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Paz y bien, mis hermanos.